Les damos la más cordial bienvenida al acto inaugural del año académico 2022 de la Universidad de los Andes. Presiden esta ceremonia la rectora subrogante de la Universidad de los Andes, profesora Cristina Errazuriz Tortorelli, la secretaria general de la Universidad, profesora Pilar Ureta Layon, y el profesor invitado, Pedro Morandé Kurt. Gracias a todos. A la directora de Asuntos Estratégicos de la Universidad, Bernardo Higgins, señora Virginie de la Landé. Al director ejecutivo de la Fundación Acción Educar, señor Daniel Rodríguez Morales. Al director de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, coronel Álvaro Salazar Jara. Y al director de Comunicaciones Estratégicas del Ejército, coronel Pablo León Gould. Al director del diario El Mostrador, Federico Joanón. Y al editor del Mercurio, Daniel Swinburne. A las autoridades académicas, administrativas y profesores de nuestra universidad. Las autoridades de la Clínica Universidad de los Andes y de nuestro Centro de Salud de San Bernardo. A la directiva de la FEU Andes. A los apoderados de nuestros alumnos de primer año. Y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Igualmente, saludamos a todos los amigos que se conectan a la transmisión en vivo de esta ceremonia por nuestro sitio uandes.cl. El programa para esta tarde contempla... Lectura de la Memoria Anual 2021, que expondrá la Secretaria General de la Universidad, profesora Pilar Uleta Layón. Luego, el profesor Pedro Morandé-Curt dictará la clase magistral titulada... Confianza y Legitimidad Institucional. Una aproximación a nuestra crisis desde la sabiduría universitaria. Y finalmente, palabras de nuestra rectora subrogante, profesora Cristina Razzuriz Tortorelli. Para comenzar, se dirigirá a ustedes la profesora Pilar Ureta Layón. Señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes hoy. Después de dos ceremonias vividas en un contexto virtual, compartir nuevamente en esta aula magna es una verdadera alegría, pues el encuentro es parte fundamental de esta universidad. Por lo mismo, sentimos de manera especial la ausencia de nuestro rector. Nos anima a saber que su proceso de recuperación evoluciona adecuadamente y esperamos recibirlo de regreso apenas su salud se lo permita. 2021 fue un año desafiante en muchos sentidos. Emociona mirar atrás y reconocer el esfuerzo realizado por profesores, investigadores, administrativos y estudiantes por volver al campus para retomar la actividad presencial en cuanto a las condiciones sanitarias lo hicieron posible. La preocupación por la salud de las personas y por el destino del país nos comprometieron aún más con nuestra misión universitaria y así seguimos avanzando por el mundo online, híbrido y presencial para continuar con nuestro quehacer. Para abordar este objetivo, iniciamos, además, dos grandes procesos que permiten fortalecer nuestra calidad, la acreditación de la universidad y la planificación estratégica institucional. La primera es un proceso de autoevaluación del trabajo que hemos realizado los últimos cinco años que contribuye a nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, además de dar fe pública del nivel de nuestro proyecto universitario y que concluye con el proceso de acreditación este año. La segunda es una mirada de futuro que en los próximos cinco años nos compromete con la sociedad a través de una docencia integral e innovadora y una investigación interdisciplinaria y colaborativa abierta a nuevas áreas del saber, en sintonía con el crecimiento de la universidad y nuestra vocación de permanencia. A través de sus focos estratégicos, daremos un nuevo impulso a los tres pilares de nuestro quehacer, cuyo último año repasamos a continuación, la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. El principal fundamento para una educación de calidad son, por supuesto, nuestros profesores, cuya propia formación integral fue el eje medular del último claustro académico en el que se analizaron las bases del nuevo plan de formación y se abordó el desarrollo de nuestra racionalidad crítica de acuerdo con los ideales de la universidad. Así se entiende que hayamos querido incorporar su experiencia en el Consejo Superior a través del derecho a voz y voto de un profesor titular y que el nuevo reglamento de profesores esté orientado a fomentar el crecimiento del claustro académico para continuar estimulando la excelencia de las labores de docencia y de investigación que cada uno pone en práctica al servicio de la sociedad y establecer parámetros de promoción y desarrollo que los animes a seguir avanzando en su carrera académica, dándole reconocimiento a su trayectoria profesional. También distinguimos a quienes destacan por su excelencia docente en los ojos de sus estudiantes y a quienes se esfuerzan por innovar en su forma de realizar clases y proponer nuevas metodologías para difundir el conocimiento entre las nuevas generaciones. En esta línea, las carreras de la salud se adjudicaron un fondo ministerial para desarrollar un modelo de aprendizaje que incorpora simulación virtual, proyecto que permitirá optimizar el uso de campos clínicos y potenciar la preparación de los estudiantes, entre otros beneficios. En paralelo, el FBI de Educación a Distancia avanza en infraestructura y plataformas para llevar la enseñanza hacia nuevas fronteras. Las unidades académicas reciben acompañamiento para incorporar esta innovación curricular tanto en educación a distancia como en el aula. Los campos clínicos son un claro ejemplo, pues en todos se mantuvo la docencia presencial, complementada con herramientas virtuales, para dar continuidad a la formación de nuestros estudiantes y acompañarlos en el desarrollo de su carrera desde primer año hasta egresar. Ellos son quienes nos animan a seguir mejorando, por lo que cada año nos esforzamos por atraer a los jóvenes con mayor proyección, abriendo siempre las posibilidades para que cualquier alumno talentoso y con deseos de estudiar en nuestra universidad tenga la oportunidad de hacerlo, gracias al apoyo de la comunidad universitaria que abrazando la cultura de la filantropía volvió a superar la meta en nuestro tercer Giving Day. Para todos estos estudiantes creamos opciones pioneras en Chile que les abren las puertas para ser profesionales del mundo con una licenciatura en International Business más la opción del título en Ingeniería Comercial. Y vemos con satisfacción que son recibidas con entusiasmo por las nuevas generaciones, al igual que todas nuestras carreras de pregrado y programas de bachillerato que nos mantienen como la tercera universidad en Chile en promedio PDT, sello de calidad que también se evidencia en las acreditaciones de nuestras carreras de pregrado y en sus procesos de certificación voluntarios. Todo ello nos anima a seguir formando a nuevas generaciones interesadas en lograr cambios sociales a través de la educación, facultad que abrió dos innovadoras menciones para pedagogía básica y educación de párvulos. Al otro lado de este camino, observamos con alegría cómo salen al mundo nuevos profesionales que llevan el sello UANDES a todos los rincones del país, cargados de conocimientos, actitudes y valores. Para que se cumpla este modelo académico, trabajamos por garantizar una formación transversal que permita comprender de forma integral los conocimientos, así como velar por el acompañamiento espiritual de la comunidad universitaria. También por lograr la congruencia entre la formación y el ejercicio profesional, como lo demuestran el modelo de enfermería UANDES y la nueva unidad de docencia, investigación y desarrollo profesional de nuestra clínica universitaria, cuyo objetivo es contribuir a la formación de los alumnos del área de la salud. De la misma manera, nuestro Centro de Salud UANDES en San Bernardo amplía las posibilidades de ejercer la práctica clínica con todas las medidas de seguridad y de entregar un servicio de consejería y patrocinio para asuntos jurídicos a través de los estudiantes de derecho. Mientras que en el campus, los estudiantes de psicología fortalecen su ejercicio práctico en las nuevas salas de simulación y la Escuela de Nutrición y Dietética ofrece atención nutricional a la comunidad universitaria, sumándose a las franjas clínicas de kinesiología y fonaudiología en un círculo virtuoso entre docencia y servicio. Esta práctica se nutre de la reflexión académica, por lo que los ayudantes reciben formación en habilidades pedagógicas acompañadas de una cultura de integridad cuya política comenzamos a trabajar. Sus valores nos deben guiar en un mundo intercultural globalizado, por lo que el proyecto de aprendizaje internacional colaborativo a distancia se ha ido integrando como factor permanente para el currículo de las carreras. También dimos continuidad al desarrollo internacional del liderazgo con el programa University Innovation Fellows, y nuestros estudiantes pudieron volver a vivir una experiencia internacional fuera de Chile, luego de dos años, alguno mediante becas de reconocimiento académico. En el campus han seguido desarrollando otras facetas de su formación integral a través de actividades culturales y deportivas, cuyos representantes fueron reconocidos en la gala anual, acompañados de la primera orquesta compuesta por alumnos. La música también se hizo sentir con el Festival de la Voz, y con la innovadora puesta en escena del Teatro Musical de la ADAE, inmerso en la naturaleza de nuestros jardines. En este contexto natural, el deporte reunió a estudiantes de ingeniería comercial con jóvenes de tercero y cuarto medio, y se pudieron desarrollar las Olimpiadas Interfacultades nuevamente. La palabra ayudó a expresar lo más profundo del ser humano en medio de tiempos difíciles, mientras que los líderes de proyectos sociales organizaron diversas actividades para visibilizar la importancia del compromiso social, como la iniciativa de unir a alumnos y tutores para apoyar la educación escolar de sectores vulnerables. Nuestros trabajos voluntarios TRIP continuaron ayudando a las comunidades de Angol y Ovalle en invierno con cápsulas educativas sobre temas de salud y apoyo jurídico, y acompañándolas nuevamente en verano, atendiendo cerca de 500 casos judiciales, comunicacionales y de salud. Y son los propios representantes estudiantiles quienes promueven esta vida universitaria como parte de la formación integral. En el ámbito de posgrado y educación continua, la matrícula de programas de doctorado, magíster y especialidades de la salud logró alto interés, lo que se condice con los resultados de acreditación que nos permitieron cerrar el año con nuestros seis programas de doctorado acreditados. También se acreditaron especialidades odontológicas por parte de la Comisión Nacional de la Decreditación y del Área de la Medicina, facultad que tuvo la oportunidad de celebrar sus primeras tres décadas de historia con un acto académico conmemorativo. Con esta trayectoria dio inicio a nuevas especialidades de acuerdo con la realidad epidemiológica del país y abrió el nuevo departamento de dermatología. La Facultad de Odontología también estrenó su estructura de departamentos y comité académico para gestionar el aumento de su complejidad, mientras que la Facultad de Enfermería y Obstetricia abrió la especialidad de Oncología. El S. Business School recibió a los primeros alumnos de sus nuevos máster en gestión de empresas y en gestión de emprendimiento, dando cuenta del desarrollo alcanzado en sus programas regulares de posgrado a pesar de la pandemia y graduó a la primera generación del máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria. En medio de un año complejo y desafiante se tituló la primera generación del magíster en Estudios Políticos y se duplicó el interés por el magíster en Filosofía Aplicada, además de dar inicio al magíster en Dirección de Personas. La Facultad de Derecho firmó un convenio para entregar educación continua a miembros del Poder Judicial y los estudios teatrales abrieron el telón con un nuevo diplomado, entre otros novedosos programas. De hecho, los diplomados y la educación continua en general alcanzaron muy buenos resultados y tuvieron la oportunidad de llegar a nuevos públicos gracias a la educación a distancia, incluso con certificación CENSE para facilitar el acceso a organizaciones privadas. Muchas de estas actividades se realizaron bajo una modalidad híbrida, pero avanzando decididamente hacia la presencialidad durante el año gracias a todos los esfuerzos institucionales por cumplir los protocolos indicados por la autoridad sanitaria que nos permiten seguir encontrándonos en un campus diseñado para vivir nuestro modelo de educación personalizada. En materia de investigación, nuestro primer fondo basal para centros científicos y tecnológicos de excelencia, IMPACT, el proyecto más grande que nos hemos adjudicado en cuanto a recursos, marca un nuevo hito en nuestro desarrollo, pues su naturaleza interdisciplinaria y colaborativa permitirá que la universidad avance significativamente en el trabajo científico de la próxima década, beneficiando a las personas con medicina traslacional, como explican a continuación algunos de los protagonistas de esta historia. Éramos tres grupos pequeñitos de investigación, prácticamente cada uno compuesto por dos o tres personas. En mi caso era el profesor Fernando Rego, después estaba yo y tenía un ayudante. Era un pasillo donde tenía laboratorio y ahí teníamos los equipamientos. Hacer cualquier ampliación, hacer cualquier modificación era complejo porque en el fondo la forma en cómo estaban construidas un laboratorio hacía difícil, pero se hacía ciencia en mucha calidad. sabíamos que habíamos llegado aquí para hacer de todo, o sea, desde clavar un clavo en la pared hasta escribir proyectos porque sin eso no íbamos a poder avanzar. Cuando yo llegué a la universidad ya había esa semilla para observar lo que tenemos ahora. Había la gente necesaria para que esto llegara a ser lo que ahora. Se apostó en la facultad de medicina por gente que permitiera liderar este proceso hasta ver lo que tenemos ahora. Desde los primeros laboratorios que se crearon en la Universidad de los Andes en los años 90 la construcción del edificio que hoy alberga el CIP fue en el año 2011. Por lo tanto, desde el año 2011 hasta ahora lo que se ha ido trabajando es precisamente en generar vínculos interdisciplinarios alojando nuevos investigadores se han incorporado muchos investigadores jóvenes y en ese sentido conformamos una pequeña gran comunidad de investigadores estudiantes personal de apoyo personal administrativo que el objetivo común que tenemos todos es hacer crecer o potenciar la investigación biomédica para poder impactar en la sociedad. El logro alcanzado al último año con la adjudicación del proyecto Basal Impact es un logro de una estrategia de desarrollar la investigación biomédica dentro de la universidad de favorecer la interacción entre los investigadores de abrir las puertas de los laboratorios para que podamos interactuar y de esa forma generar ideas que de alguna forma permitan que esta interacción ahora se pueda potenciar y proyectar mucho más fácilmente hacia la sociedad que ese es un poco el objetivo fundamental de Impact. Impact va a enfocarse en el desarrollo de terapias personalizadas. Esto significa que se van a estudiar a precisión el origen y el desarrollo de diferentes enfermedades para poder tratarlas de manera específica y no de una manera genérica desde el diagnóstico hasta el tratamiento. La adjudicación de un centro basal relacionada a una área donde la universidad de los Andes está bastante conocida a nivel país e internacional es demasiado relevante. Es una necesidad porque hoy existe una clínica universitaria y existe un centro de investigación universitaria y faltaba este puente y hoy el centro de excelencia de Impact quiere ser este puente entre la ciencia traslacional y la química. La tecnología que vamos a investigar en el centro y a expander y aplicarla también son terapia avanzada tal como la terapia celular y a celular la ingeniería de tejido con biomateriales biosensores inteligencia artificial aplicada a la adquisición y interpretación de las imágenes el cuarto pilar que es un pilar clínico y es una plataforma clínica que puede trasladar este conocimiento hacia el paciente bajo un concepto de ensayo clínico. Cuando hablamos de diferente enfermedad que todavía no tiene solución clínica eso significa una cosa que el problema es muy grande y que la manera donde estamos solucionando no es la más correcta. Cuando un problema es grande significa que requiere más de un cerebro más de un tipo de conocimiento y eso es lo que significa una multidisciplinaridad para resolver problemas graves de la salud. No basta con solamente un científico o un clínico eso requiere mucho más disciplina porque el problema lo necesita. La formación de IMPACT va a redundar en un beneficio a la salud pública y privada del país porque todos los datos terapias diagnósticos de precisión que se hagan van a ir en directo beneficio a la población. Como pudimos apreciar en el video el centro IMPACT muestra la madurez alcanzada en investigación desarrollo e innovación así este año obtuvimos una alta tasa de adjudicación de proyectos en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la ANID lo que nos mantiene con un alto porcentaje de dedicación a los proyectos Fondecid en todo nivel. En el concurso de iniciación logramos cifras históricas tanto en el número de iniciativas como en su diversidad disciplinaria alcanzando una tasa de adjudicación superior a 50%. El concurso regular siguió esta misma tendencia con la mayor tasa de adjudicación de los últimos años para unidades académicas de las más diferentes áreas del saber superando la media nacional. Y en postdoctorado continuamos adelante con novedosos proyectos a pesar de la pandemia además de recibir a nuevos investigadores para seguir innovando en docencia e investigación. Internamente el Fondo de Ayuda a la Investigación también impulsa a nuestros académicos a seguir avanzando hacia nuevos conocimientos a través de diferentes concursos que promueven la investigación de calidad en colaboración con mentores de nuestra casa de estudios y reúne a equipos interdisciplinarios que se adentran en nuestro ideario en busca de respuestas centradas en la persona. Al igual que a nuestros estudiantes quienes son motivados a insertarse en el mundo de la investigación entregándole las herramientas necesarias para despertar su vocación. La amplia variedad de libros de emprendimiento leyes proceso constituyente y otros tantos temas de interés para el país son otra forma a través de la cual nuestros investigadores aportan con su voz académica en el debate público. Las publicaciones científicas siguen este mismo camino de divulgación del conocimiento mostrando un constante aumento tanto en la cantidad de artículos como en su calidad. Asimismo los investigadores de nuestra clínica universitaria duplicaron el número de proyectos presentados mientras que nuestros académicos comparten sus publicaciones con sus pares a través del sistema PURE como sucede con el estudio logrado junto a la Universidad de Pensilvania acerca de la dotación de enfermeras. El proyecto colaborativo I3 está orientado a acompañar este tipo de cooperación internacional. De esta manera profundizamos la interacción con nuestros investigadores que son reconocidos en Chile y el mundo por ejemplo en medicina se distinguió internacionalmente la labor de años dedicados a la ciencia en beneficio de las personas. Las ciencias económicas y empresariales incorporaron a sus profesores a grupos de estudio de la Universidad de Toronto y de Fondesit. La ingeniería reconoció los talentos y el aporte de nuestros académicos particularmente el desarrollado por mujeres en ciencias y aplicadas alrededor del mundo y en las humanidades el profesor Miguel Donoso fue distinguido con uno de los grandes honores nacionales para la trayectoria académica. Por su parte la universidad eligió a la nueva directiva de su comité ético-científico con aprobación de la Ceremi de Salud y otorgó el grado académico de doctor a 23 profesionales de cinco áreas del saber en una solemne ceremonia. Los estudiantes también se suman a esta búsqueda de la verdad junto a sus carreras y lo hacen en temas tan vigentes como la investigación que determinó que una muestra bucal detecta el COVID-19 de forma confiable confirmando que vincular ciencia y tecnologías innovadoras nos lleva por el camino correcto para generar un impacto en la sociedad. Un hito en este sentido fue la adjudicación de las seis postulaciones presentadas al concurso Crea y Valida que muestra la relevancia de interactuar con la empresa para dar solución a problemas concretos. También podemos mencionar otros concursos de la ANID como son los cuatro proyectos ganadores de los Fondef Idea en temas ambientales de salud jurídico y de educación. Un fondo francés para estudiar aspectos específicos de las células madre o el premio de investigación clínica otorgado al equipo que evalúa la regeneración de la pulpa dental. Esta tecnología fue patentada en Estados Unidos mientras que el biopurificador de aire logró su patente en Chile y Dialect recibió el premio de innovación a Boni. Esta constante transferencia tecnológica fue reconocida nuevamente por la oficina de transferencia y licenciamiento de la ANID. Internamente la quinta versión de nuestro concurso Inicia tu idea continúa potenciando la relación virtuosa público-privada mientras que el Fondo de Ayuda de Apoyo a la Innovación refuerza los proyectos tecnológicos para alcanzar su potencial dando cuenta de la consolidación de las investigaciones biomédicas pero que no son las únicas que nos motivan. Por eso la nueva incubadora de innovación social busca canalizar y acompañar este tipo de iniciativa de alumnos alumni y académicos cuyos proyectos son susceptibles de ser fortalecidos y escalados para dar una respuesta concreta que solucione la problemática por la cual fueron ideados. Para ello se creó además el Fondo de Ayuda a la Innovación Social que en su primera convocatoria premió a un proyecto para las personas mayores con dependencia y si hablamos de cuidado el lanzamiento oficial del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado marca un hito relevante en nuestro aporte para la inclusión de personas vulnerables y que es el resultado del constante trabajo que nuestros académicos realizan junto a equipos multidisciplinarios de otras universidades por ello los convenios que logramos con diferentes casas de estudio son tan relevantes pues facilitan e impulsan el trabajo conjunto entre instituciones orientadas a encontrar soluciones innovadoras entre ellas alianzas para impactar en transporte y accesibilidad universal o en temas asociados a subsidios habitacionales entre otros factores que afectan la vida pública en este sentido el Observatorio Constitucional POLIS integrado por tres unidades académicas proyecta nuestra voz para aportar con datos estudios y opiniones académicas en una de las discusiones ciudadanas más importantes del último tiempo como universidad hemos participado activamente en el hemiciclo de este debate a través de las voces de nuestros profesores de diferentes áreas del saber que entregan ideas fundamentadas sobre los temas de análisis esta misma línea han seguido los encuentros por Chile mediante los cuales hemos abierto las puertas de nuestra casa de estudios a variadas visiones hemos conversado sobre el futuro del país con sus protagonistas y hemos presentado diferentes posiciones de interés para los ciudadanos alcanzando a un amplio público con temáticas que van desde la crisis social y el proceso constituyente hasta las personas mayores y el sistema económico nuestros académicos participaron en mesas de experto que reúnen al estado la empresa y la sociedad civil para avanzar en temas como inclusión laboral cuidado del paciente y admisión universitaria un comité multidisciplinar elaboró un documento sobre persona y familia para la nueva constitución mientras que el programa pasos benefició a más de 700 escolares y sus comunidades un equipo de educadores e ingenieros capacitaron a profesores de colegio en metodologías de enseñanza basada en proyectos y los niños fueron los beneficiarios de un libro que apoya su desarrollo socioemocional gracias a un proyecto de título la ciudadanía tuvo la posibilidad de reconocer las noticias falsas que circulan y a través de la investigación pudo acceder a estudios realizados con la asociación chilena de agencias de publicidad la clínica universidad de los andes inauguró su centro de cáncer con equipos multidisciplinarios y estrategias de detección precoz para ofrecer una medicina personalizada y cuidados paliativos el mismo año implementó 26 camas críticas para colaborar con otros servicios de salud a raíz de la pandemia y ejecutó una gran campaña para la vacunación COVID además formó parte de dos interesantes estudios clínicos asociados a esta enfermedad multisistémica con todo se esforzó por realizar más de un centenar de procedimientos de beneficencia junto a la fundación UANDES dando solución a pacientes en lista de espera de hospitales públicos en el centro de salud UANDES de San Bernardo pacientes del Senda recibieron atención odontológica gracias a un convenio con la facultad terapia ocupacional inauguró su centro asistencial docente en el campus para atender a niños en condición de vulnerabilidad y en un interesante proyecto 16 niños de la pintana tuvieron la oportunidad de acercarse a la ciencia junto a investigadores del CIP y estudiantes del doctorado en biomedicina el S Business School lanzó un centro para el desarrollo de iniciativas sociales orientado a que actores de la sociedad civil compartan mejores prácticas mientras que profesores del país analizaron las nuevas bases curriculares de la religión católica durante el lanzamiento del centro para la enseñanza de la religión nuestros alumnos también se movilizan para dar respuesta a las necesidades actuales de nuestra sociedad en variados ámbitos los que son reconocidos por impactar a diversos grupos con ideas innovadoras y sustentables como se demuestra en el área de la educación escolar con proyectos que recorren en el país o con la prevención en salud que tiene un importante papel gracias a los operativos que realizan las diferentes carreras asimismo nuestros alumni orientan sus esfuerzos por ayudar y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad a través de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el estudio de sus respectivas profesiones que les han hecho ser merecedores de reconocimientos y que los llevan a buscar nuevas formas de solucionar problemas a través de la innovación así como a comunicar lo que sucede en el mundo a variadas audiencias pero también destacan en otras áreas muy diferentes a sus carreras de origen manifestando su espíritu de servicio y su empeño por el trabajo bien hecho en los sinuosos caminos del mundo muchos alumni han tenido la oportunidad de potenciar su desarrollo laboral gracias a iniciativas y alianzas orientadas especialmente a acompañarlos en etapas que pueden ser más complejas y para profundizar el vínculo entre ellos se ha ido conformando una red de embajadores entre diferentes países la internacionalización es fundamental para nuestra casa de estudios por lo que continuamos firmando convenios con diferentes universidades favoreciendo que nuestros académicos puedan profundizar en sus conocimientos con pasantías en el extranjero e incluso puedan apoyar a los seleccionados nacionales de diferentes deportes en las principales competencias alrededor del mundo y si de deporte se trata el nuevo centro de estudios del fútbol busca aportar docencia innovación y ciencia a la pasión de multitudes otra pasión que nos mueve son las artes por ello invitamos a seis artistas nacionales a iluminar lo cotidiano mediante un concurso escultórico para reflejar el mensaje de San José María en la vida universitaria a través de una obra que pronto nos acompañará en el campus nuestro museo de artes se iluminó con nueva tecnología gracias a un fondo del servicio nacional del patrimonio cultural Napoleón los 700 años del Dante y la exploración del polo norte formaron parte de nuestras actividades de extensión cultural online en asociación con especialistas en cada tema las sesiones Camerata traguandes llevaron la música del campus a las pantallas en compañía del ballet nacional y el poeta Raúl Zurita hasta que pudimos volver a encontrarnos en nuestro tradicional concierto de navidad en las condes y por primera vez en San Bernardo junto a los vecinos y funcionarios de nuestro centro de salud los medios de comunicación también nos invitan a participar en la discusión social con temas como el proceso constituyente y las elecciones la vacunación y la pandemia el empleo y las pensiones o el envejecimiento y la salud mental nuestros académicos son quienes aportan con el análisis los datos y una opinión fundamentada para facilitar al público la comprensión de estas realidades a veces complejas dejando ver lo que no es evidente además de relacionarse con sus pares para abordar los desafíos que enfrentan las universidades en su quehacer entre ellos el rector realza aquellos temas que influyen en la misión universitaria y por tanto en el país estas iniciativas y muchas más forman parte de nuestro compromiso UANDES por conectar servir y crear valor de manera bidireccional y permanente con la sociedad llevando nuestra política y modelo de vinculación con el medio a un mensaje concreto que demuestra el rol de la academia para el desarrollo del país con esta visión cerramos una nueva memoria de actividades que con estos y otros avances grandes y pequeños van dando vida a nuestra universidad avances que se hacen posible gracias a las personas que dan lo mejor de sí para sacar adelante este proyecto por ello aprovechamos oportunidades como esta para recordar a quienes como nuestro querido Carlos García han compartido este sueño con nosotros y agradecemos especialmente las oraciones de la comunidad universitaria y de nuestro rector honorario que a través de sus cartas nos anima a continuar nuestras tareas con ilusión y empeño en nombre del consejo de rectoría que agradezco especialmente a cada uno de ustedes alumnos profesores directivos administrativos alumni donantes amigos y todos quienes nos han acompañado en este último año de alegrías y penas dificultades y logros para seguir ofreciendo nuestro sello UANDES al servicio del país muchas gracias a continuación el profesor Pedro Morandé Kurt nos dictará la clase magistral titulada Confianza y Legitimidad Institucional, una aproximación a nuestra crisis desde la sabiduría universitaria. El profesor Morandé es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Sociología por la Universidad Erlanger Nuremberg de Alemania. En 1971 inició su carrera como académico de la Pontificia Universidad Católica. Donde ha sido profesor titular, jefe del Departamento de Sociología, prorector y decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Católica y recibió el grado académico de doctor honoris causa de esa universidad en el año 2019. En reconocimiento a su sobresaliente carrera académica y de investigación, por la gran resonancia de su obra en medios académicos y eclesiales y por su análisis social en una antropología cristiana de la persona. Como especialista en Sociología de la Cultura y de la Religión y en Sociología de la Familia, ha escrito diversos libros y publicaciones enfocadas en las naciones latinoamericanas y su identidad cultural, su historia social y la presencia de la Iglesia en la memoria en nuestros pueblos. Es miembro fundador de la revista chilena de Antropología y Cultura Cristiana Humanitas y en 1997 se incorpora como miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Dejo con ustedes a nuestro profesor invitado, Pedro Morán de Custos. Gracias. 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 Bueno, señora rectora subrogante de esta Universidad de los Andes, señores miembros de la Junta Directiva, miembros del Consejo de Rectoría, autoridades nacionales universitarias, estimado señor rector de la Universidad Diego Portales, que es además colega y amigo en la Academia de Ciencias Sociales del Instituto de Chile. Y dejo para el final mi saludo especial al señor Vicario Regional del Opus Dei, porque quisiera manifestarle mi deber de gratitud hacia la prelatura, porque el año 87, en el Sínodo de los Laicos, tuve la ocasión de convivir tres semanas completas con don Álvaro del Portillo, quien dejó en mí una huella de su bondad y de su paternidad imborrable. Así que, haciendo este recuerdo, los saludo a usted también, señor Vicario. Señoras y señores, no podría comenzar una lección inaugural de un año académico sin referirme a la sabiduría universitaria, a su tradición y fecundidad. Es parte de la autoconciencia de maestros y discípulos que toman, que forman una comunidad intergeneracional para buscar la finalidad, la verdad como finalidad de la vida. Pero es también el servicio que la universidad presta a la sociedad para el correcto discernimiento de los desafíos históricos y la búsqueda del bien común. En el jubileo del año 2000, el Papa puso a las universidades bajo el patronato de la sede sapiense. El ícono de la Virgen que acoge en su regazo a Cristo el misterio de la sabiduría. Pero quiso simbolizar también con ello que la vocación misma de la universidad es llegar a ser sede de la sabiduría. A la realización de esta vocación se la convoca también ahora en la profundidad de la crisis que vive nuestra sociedad contemporánea, tanto dentro como fuera de nuestra frontera. En este horizonte, quisiera hacer algunas reflexiones acerca de la confianza y legitimidad de nuestras instituciones sociales más relevantes. La sabiduría nos obliga a levantar la mirada cotidiana hacia una historia de larga duración, como llamaba Prodel, puesto que la convivencia institucional ha tardado largo tiempo en desarrollarse y ha debido atravesar también grandes variaciones del entorno que la ha modificado, incluso cambiando sus fundamentos. La confianza y la legitimidad institucional siguen en su evolución macro tendencias que han influido en buena parte de la población mundial durante largos períodos. Es común que después de Darwin la mayoría de las ciencias empíricas naturales y sociales hayan debido ajustar sus visiones al paradigma de la evolución, percibiendo con ello una mayor complejidad en la realidad, puesto que todo lo que existe podría haber existido de otra manera o incluso no haber existido nunca en lo absoluto. Pues bien, una macro variable importante de la complejidad social ha sido el paso de la sociedad de comunicación oral a la sociedad con comunicación escrita y desde hace pocas décadas a la sociedad con comunicación audiovisual. Lo propio de esta fase es que la nueva etapa no elimina la precedente por una más novedosa, sino que obliga, antes bien, a reinterpretarla como una realidad más compleja que asume la precedente e incluye elementos nuevos. Aunque la palabra escrita fue introducida en la antigüedad, el sánscrito, el chino, el latín, el griego, se puede hablar de cultura escrita recién cuando la escritura se extiende masivamente sobre la lengua vernácula y ello ocurre en Europa con la invención de la imprenta dando origen a lo que McLuhan llamó sugerentemente Galaxia Gutenberg. Hitos europeos importantes en este contexto fueron la traducción de la Biblia al alemán por Lutero, los escritos de Dante en Italia y las siete partidas de Alfonso X para mencionar solo algunos ejemplos. Habría que recordar también el infatigable trabajo de los monjes copistas que antecedieron a la fecunda invención de Gutenberg. Por mi parte quisiera destacar adicionalmente la publicación de la primera gramática de la lengua castellana en Sevilla por el padre Nebrija en 1492 es decir el mismo año del viaje de Colón a Ultramar y del descubrimiento de América. La nueva ecúmene mundial resultante tuvo como pilar la lengua escrita. Se le llamó en Europa sociedad moderna porque incluía las nuevas posibilidades abiertas por la escritura como son la ciencia y la tecnología la organización jurídica internacional y la expansión a Ultramar generando una economía a gran escala. Vivimos en el presente la tercera etapa de esta evolución con el surgimiento de la cultura audiovisual. Su gran novedad es la acentuación del carácter universal de la sociedad de la escritura pero sobre todo la comunicación en tiempo real que hace posible su instantánea respuesta. Se trata de una etapa aún en desarrollo y nadie sabe cuándo terminará por desplegar todas sus potencialidades. Este cambio en tres etapas ha introducido transformaciones sustanciales en la organización de la sociedad y de sus instituciones abarcando desde las más íntimas y familiares a las laborales educativas económicas y políticas tanto en el plano nacional como internacional. quisiera limitarme a abarcar sólo aquellos aspectos que podrían considerarse más relevantes para este encuentro universitario. Comencemos por la confianza. ¿Cómo es posible confiar en la sociedad cuando ella se ha vuelto tan compleja que nadie es capaz de ejecutar por sí mismo el trabajo que cientos y miles de personas realizan para satisfacer todas sus demandas? La sociedad había confiado para ello desde siempre en la división del trabajo sea sea por antigüedad por sexo por conocimiento científico o por habilidades manuales y comunicacionales que se distribuían desigualmente entre la población. Ahora debe hacerla a una escala de complejidad mayor pero como antaño esta confianza no es ciega sino que se distribuye también desigualmente entre personas e instituciones según los hábitos y prácticas que han sido funcionalmente evaluados en sus resultados. Puede decirse que a diferencia de la escritura en el horizonte de la cultura oral tanto arcaica como contemporánea la confianza depende en buena medida del conocimiento y de la interacción personal cara a cara unida a los vínculos de parentesco que permiten considerar como iguales a los integrantes de un linaje con idéntica afiliación biológica o cultural. En este contexto se puede afirmar categóricamente que vivir es pertenecer y ningún ser humano puede ser considerado como un solitario que apoyado en algún tipo de cálculo racional decide entrar en alianzas con otros como solía pensar la literatura de los teóricos del pacto social. La realidad de la persona queda definida por la presencia de otros con quienes se cohabita en una morada común que se vuelve compartida. En este plano la moralidad siempre se ha fundado en el habitar conjuntamente con otros. No se trata de una moralidad deducida teóricamente de principios éticos generales definidos en algún manual sino que es directamente experimentada a través de los hábitos cotidianos de cooperación y comunicación entre quienes pertenecen a la misma estructura de la cohabitación. Las ciencias sociales prefieren por ello usar la palabra etos antes que la palabra ética para distinguir esta moralidad efectivamente experimentada y practicada. El etos se caracteriza por tener realidad histórica y fenomenológica y puede describirse como fundamento de la cohabitación humana al mismo tiempo que como producto verificado por ella. Así fundada la confianza corresponde a la responsabilidad que la comunidad quiere frente a cada individuo y que éste por su parte practica ante las expectativas de la comunidad. La responsabilidad surge de la respuesta afirmativa a estas expectativas. Ciertamente algunas personas quedan liberadas de esta responsabilidad como los infantes los enfermos crónicos los discapacitados pero abarca en principio a todos los miembros adultos de una comunidad quienes gozan de mayores grados de libertad en cuanto cumplen su responsabilidad. La libertad se relaciona así con las distintas posibilidades de conducta que se ofrecen a la conciencia humana y que se realizan en el discernimiento de la mejor solución de los dilemas éticos. Sin embargo, tratándose de una vida desplegada intergeneracionalmente, la responsabilidad social se aplica también a la herencia cultural de los antepasados, a su memoria, a su patrimonio, proyectándose también hacia adelante, hacia las habilidades de las nuevas generaciones que vendrán en el futuro. Por ello, el respeto a los antepasados difuntos ha sido uno de los pilares de la representación simbólica de la comunidad, como se expresa en todas las culturas. La ciudad de los vivos cohabita con la ciudad de los muertos. retroalimentándose en su representación. A su vez, la ecología ha hecho a la población actual mucho más consciente de los efectos que tiene el modo de vida presente para las generaciones futuras. Así se vive también el presente de la sociedad como una red intergeneracional de solidaridad. la confianza depende de la responsabilidad imputable a cada persona, a cada grupo y a cada generación. Se puede agregar también que el cumplimiento de esta responsabilidad hace más libres a las personas. En el presente se ve reflejada esta libertad como estima, buen nombre, prestigio y otras expresiones equivalentes que asocian la libertad al cumplimiento de la responsabilidad. En el plano metafísico, la libertad es la adhesión positiva a la unidad del bien, la verdad y la belleza a los que aspiran todos los seres racionales. Sin embargo, la introducción de la escritura y del derecho vinculada a ella producen una transformación bastante sustancial del vínculo entre libertad y responsabilidad desarrollado en las sociedades de cultura oral. Aunque el concepto de polis de Aristóteles como expresión de la vida social en común tiene referencia a la ley escrita y a la jurisdicción, define sin embargo la ciudad en términos esencialmente éticos, atribuyéndole como finalidad la realización de la vida buena y virtuosa como cualidades propiamente humanas. Este continuum relativamente armonioso entre la vida en la realidad y la vida bajo la ley se mantuvo en muchos casos en ambas direcciones permitiendo también a la ley mejorar las costumbres de la oralidad como en el escaso extremo de la esclavitud o del ojo por ojo diente por diente tiende a sentirse cada vez más en la chívitas romana con instituciones vinculadas en forma directa al poder arbitrario de órganos públicos. El lugar de confianza empieza progresivamente a hablarse de legitimidad palabra que usamos hasta en la actualidad. Como la ley presume que está permitido todo lo que no está prohibido el foco de atención sobre la imputabilidad y la libertad cambian de signo positivo a signo negativo. Se vuelve impontable como delito todo lo que transgrede formalmente el marco social legal de la organización social. La sanción suele ser también negativa vinculada a la privación de la libertad. La imputabilidad de la responsabilidad social de las acciones deja de pertenecer a la sociedad y se transfiere a los órganos jurisdiccionales cuya legitimidad reside en su origen jurídico y sus decisiones en su ajuste al procedimiento fijado por la ley. Pero como sabemos lo que funciona muy bien en el papel no siempre lo hace en la realidad empírica. los tribunales suelen verse sometidos a dilaciones dolosas a insuficiencias de pruebas a presiones de las partes en litigio o de otros poderes del Estado y a la opinión pública. Así la imputabilidad se realiza en la medida de lo posible para usar la famosa expresión de un expresidente nuestro. Con la consiguiente desazón de quienes esperan justicia y el desencanto de la población que retira paulatinamente su credibilidad y confianza de las instituciones. Es notable observar que en el caso chileno y en muchos otros países en la actualidad quienes ocupan los lugares más bajos de credibilidad y confianza según las encuestas de opinión son precisamente los poderes del Estado. ¿Puede haber gobernabilidad en estas condiciones? Este cambio de perspectiva en la confiabilidad de la sociedad y en la imputabilidad de las acciones moralmente correcta se percibe muy nítidamente en la discusión filosófica. En efecto, mientras para las culturas de la oralidad la libertad existe porque las conductas son disputables en su responsabilidad social, para la filosofía moderna el hombre es esencialmente libre con independencia de sus acciones. Así, la literalidad invierte la relación entre ambos conceptos. Mientras para la oralidad el ser humano es libre porque es imputable, para la escritura el hombre es imputable porque es libre. No queda claro de dónde surge la libertad en este planteamiento moderno, dándola por supuesta como libre albedrío originario o imaginando individuos ilusorios en estado de naturaleza que convergen en un pacto social de mutua conveniencia como imaginaban algunos ilustrados. Otros como Hobbes, en cambio más realista, pusieron como referencia la amenaza común de una eventual lucha a muerte de todos contra todos, clausurándose la opción de una convivencia armónica espontánea y exigiéndose la intervención explícita del poder arbitrario. Pero sea en su visión más idealista o más realista, ambas filosofías compartían la idea de que la libertad era consustancial a la conciencia humana y la sociedad sólo podía hacer valer la responsabilidad sobre las conductas cuando la libertad estaba en colisión con la libertad de otro. Como es evidente para los propios letrados, la realidad empírica muestra cotidianamente la ilusión de esta imputabilidad social fuera del ámbito penal. E incluso en este ámbito, la insuficiencia policial y el hacinamiento de la población carcelaria hace que la imputabilidad sea precaria. Por lo mismo, no es la libertad la que se vuelve fundamento de la responsabilidad social exigible, como decía la teoría, sino más bien el uso de la fuerza y de la dominación. La libertad asumida de este modo, lejos de afianzar la confianza institucional, la hace más esquiva e interesada. Si ni la ley ni nadie queda por encima de la autoridad ejercida por la fuerza e incluso, como es frecuente, por encima de la corrupción personal e institucional, aunque se intenta interesadamente decir lo contrario. La majestad de la ley tiende a valorarse retórica y la conducta social crea sus propias reglas de autorregulación. Aunque la libertad se intente justificar ideológicamente con el recurso al liberalismo ilustrado, su origen y su fundamento deja de ser una opción ideológica libremente asumida, sino más bien la equivocada percepción de que la cultura escrita puede desgajarse de la tradición oral y formar su propia sociedad de papel. Algunos políticos, por ejemplo, han querido hasta refundar la sociedad, volver a dibujarla en una hoja de papel en blanco. Pero vendrá nuevamente Sancho Panza a recordarle a Don Quijote que donde él ve gigantes malintencionados solo hay molinos de viento. Por mucho que la ética del deber y la ética puritana hayan tratado de acortar la distancia entre la palabra escrita y la vida práctica de la población, se ha terminado por imponer, como sabemos, la ética de la conveniencia y del éxito económico avalada por los poderes del Estado, burlándose de la picaresca criolla sin cesar de las necesidades de la población. Esta ética del éxito económico y político ha obtenido apoyo también de la ética de la ciencia y de la tecnología que tienen por bueno todo aquello que resulta en los laboratorios experimentales. Puede fabricarse a gran escala y distribuirse en la población. Tal visión ha llegado a justificar la misma manipulación biológica del ser humano, creando el homúnculo de Proeta que Goethe había previsto al comenzar el siglo XIX y ha generalizado la anticoncepción, la fecundación asistida, el aborto, la eugenesia y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. De manera rayana a veces son los ridículos, se ha extendido un lenguaje de eufemismos sobre la libertad que exaltan el carpe diem y omiten toda referencia a la responsabilidad individual y social sobre la convivencia en la verdad del hombre. Sin embargo, más allá del folclor, lo que queda como asunto de fondo es que cuando la literalidad busca apartarse de la oralidad, intencionada o no intencionadamente, solo produce una mayor fragmentación social que desmorona la confianza en las instituciones. la complejidad social se vuelve aún mayor con el surgimiento de los medios de comunicación audiovisual y su uso masivo entre la población. Son muchos los factores sociales alterados por este fenómeno, pero los más relevantes para la fenomenología de la vida social son el espacio y el tiempo. En efecto, el espacio virtual electrónicamente generado hace entrar en contacto para bien o para mal a todos los pueblos y culturas en un ámbito de convivencia compartida. No se trata solo de la creación de un espejo mediante cada cual unos ven reflejados sus comportamientos en los otros. Baste pensar, por ejemplo, en la guerra actual, en la que están todos próximos en virtud de la tecnología de las armas aéreas teledirigidas, drones, cohetes, artillería, submarinos y navíos de superficie, dotados además con armas químicas y con piratería electrónica. El mundo que se comparte se avuelve uno solo y todos quienes están en él son protagonistas. Si pasamos del ámbito bélico al intercambio de personas, destaca ese complejo fenómeno actual que es la migración masiva de poblaciones enteras que escapan de sus lugares de origen en búsqueda de una vida con mejores posibilidades de desarrollo. Hasta el turismo se ha convertido en una forma de migración temporal masiva que ha dado origen a una promisoria industria. pero no ha sido inocua. Ha generado restricciones sanitarias impuestas por las pandemias entre ellas el coronavirus. La movilidad de personas puede tener también consecuencias catastróficas para la población y la infraestructura sanitaria. Algo equivalente está sucediendo con el tráfico de estudiantes, de personal calificado afectando la economía, la industria aérea, los tratados internacionales de comercio e incluso la delincuencia y el tráfico de sustancias ilícitas. Los espacios virtualmente ampliados han creado dudas sobre la gobernabilidad de la sociedad puesto que las normas vigentes en los estados nacionales se muestran insuficientes para contener y controlar fenómenos políticos económicos y sociales que los trascienden siendo a su vez inviable la formación de estados mundiales unitarios. La política internacional ha debido contentarse con la fragmentación de la gobernabilidad tratando de llegar a acuerdos sobre normas secundarias que rigen los asuntos de manera funcional. Pero tan importante como en el espacio es lo que ha sucedido con el tiempo. Para caracterizar esta época Bauman acuñó el concepto de modernidad líquida el que ha sido generalmente interpretado como dilución de los valores morales tradicionales de la sociedad que ha cambiado lo sólido por lo líquido. Pareciera mejor interpretar este cambio con la semántica económica como liquidez de activos puesto que hace referencia a una sociedad movilizada y controlada por expectativas de conducta que alcanzan valor monetario de intercambio. Resulta esclarecedor tal vez comprender esta transformación si volvemos a Goethe y a recordar su episodio de Fausto cuando Mephistófeles acude al emperador y le propone crear el papel moneda. Le señala que no se justifica el trabajo de extraer metales preciosos del subsuelo de su imperio si puede imprimir un billete con su esfinge para que quien lo posea le baste conformarse con la probabilidad de que hay metales preciosos en su dominio. En un sentido bastante literal se comprende con la expresión time is money que ha presidido la administración de los negocios en el presente. Más profundamente se puede decir que ha cambiado la autocomprensión de la sociedad misma especialmente la relación entre acción y comunicación. Para la mayoría de los filósofos y cientistas sociales del pasado y aún de muchos contemporáneos la sociedad se entiende a partir de las acciones sociales que fomenta y controla como también de la división del trabajo que lleva consigo. en esta visión la comunicación aparece como superestructura de la acción como falsa conciencia según dirían los neo hegelianos. Muchos quieren vincular la acción y la comunicación más íntimamente pero sin renunciar a la preeminencia podría decirse ontológica de la acción. Recién el sociólogo Nicholas Luhmann se atrevió a postular que no es la acción sino la comunicación lo que constituye el núcleo de la sociedad y que la acción no es más que un caso particular de comunicación. No se trata de que haya cambiado una cierta filosofía detrás de las ciencias sociales sino que se ha transformado el modo de estructurar la temporalidad por parte de la misma sociedad que se ha vuelto más líquida. Considera las expectativas sociales de las conductas antes que las acciones de los sujetos y organizaciones. Por obra de la comunicación una acción puede tener consecuencias aún antes que la acción se realice. De manera restringida se le llamaba antes profecía autocumplida. Ahora se llama simplemente comunicación. Esta nueva mirada nos permite comprender más profundamente qué es la cultura audiovisual más allá de los artefactos electrónicos. Ella incorpora a través del simbolismo sobre la herencia de la oralidad. También por su renovada capacidad de registro lexicológico y numérico toda la capacidad y fantasía de la cultura escrita. ambas capacidades se combinan y potencian en la cultura audiovisual que se ha transformado en una gran máquina productora de expectativas sociales. Con todo lo dicho podemos aventurar algunas reflexiones en torno a la nueva situación social emergente. En primer lugar habría que señalar que tratándose la realidad social de prácticas de comunicación ésta se retroalimenta. Es decir la comunicación produce comunicación con el fin de comunicar. Los signos usados pueden ser de distinto tipo como las artes visuales la música la arquitectura la construcción escénica el movimiento los precios la palabra hablada y escrita. En cualquier caso toda interpretación deja de ser unívoca incluso en el caso de sentencias judiciales que son también interpretadas con medios no jurídicos como el tradicional principio hermenéutico de atenerse al tenor literal de la ley. Así el antiguo concepto de legitimidad pierde su monopolio jurídico y queda subsumido en los conceptos más amplios de credibilidad y confianza. En segundo lugar las expectativas sociales adquieren la centralidad que antaño tenían las acciones. si la comunicación produce o no acciones consecuentes es precisamente el resultado de las expectativas que generan el presente o puede generar en el futuro. Por ello juega la economía monetaria un papel tan decisivo para la comunicación puesto que adelanta al presente el valor futuro de las acciones. Valora el flujo sobre el stock y la liquidez sobre el patrimonio material. La confianza institucional reside ahora en lograr que las expectativas se reafirmen como expectativas no necesariamente que se cumplan lo que puede depender de factores socialmente incontrolables lo que importa es que se retroalimenten las comunicaciones. En tercer lugar habría que considerar también el efecto negativo que la comunicación puede tener en las personas y en los cuerpos intermedios de la sociedad. El problema de la consciencia humana que ha atravesado todo nuestra época es el nihilismo. Nietzsche lo definió hace dos siglos atrás como aquella situación en que comilla falta la finalidad falta la respuesta a la pregunta por el por qué. Naturalmente no se refiere a la finalidad de la comunicación sino de la conciencia metafísica que desea saber el por qué de todo lo real. si ya no se logra reunir en lo uno el bien la verdad y la belleza se pierde la finalidad de la inteligencia. No es por acaso que las manifestaciones más elocuentes del nihilismo han ido acompañadas de la exaltación del sinsentido de la extravagancia de la sexualidad permisiva del autorotismo y finalmente del viva a la muerte que orientó varias revoluciones. Se le acompaña ahora del aborto y de la eutanasia. La sociedad de consumo ha tratado de dar a la negatividad del nihilismo una semántica más persuasiva cambiándolo por el nihilismo libertino del carpe diem. Para ello ha transformado en un buen negocio lo ha transformado al carpe diem en un buen negocio con sexo alcohol y drogas. Las víctimas sacrificiales en este caso han sido los jóvenes y sus familias que acosados por la fragmentación de la personalidad y cultura pasan pronto a engrosar la sociedad del desecho como afirma frecuentemente el Papa. En cuarto lugar el papel de la sabiduría política educacional y moral se ha debilitado considerablemente por la mayor corrupción y delincuencia generando una más alta indiferencia de la población una cierta deflación de las expectativas frente a quienes tendrían la capacidad de actuar más creativamente y con responsabilidad ante sus instituciones y no lo hacen. En ello ha influido también un debilitado tejido social con hogares quebrados y cónyuges profundamente heridos con hijos tempranamente abandonados con expectativas educacionales frustradas y con agrupaciones gremiales y vecinales inoperantes. Sin un tejido social en la base tampoco hay fortaleza para exigir de las autoridades que cumplan con su trabajo. Por la naturaleza de la comunicación vivimos en una sociedad policéntrica. Ninguna función por sí sola es capaz de ordenar todas las demás en un complejo unitario amalgamado por la finalidad política del orden racional. Antes se pensaba que esa función la mantenía el Estado racional nacional dentro de su frontera. Pero sabemos que ya no tiene la capacidad de hacerlo. La oralidad también ha sido devaluada no solo en su contenido cada vez más trivial a través de la conversación intrascendente sino también en la deconstrucción de su forma por medio de malas palabras de groserías y garabato de una descuidada e incomprensible fonética. Con ello se pierde el sentido unitario de lo real y la posibilidad de superar la negatividad del dinilismo. Hay que reconocer, sin embargo, que han nacido nuevas y poderosas herramientas de comunicación como la impresión de libros electrónicos y buenas enciclopedias donde es posible buscar lo que inquieta a la población. Algunos años atrás se dio, por ejemplo, el premio Cervantes al buscador de Google por su enorme contribución a la exploración del idioma en esta época digital. Es un ejemplo de que al lado de la devaluación de la escritura y de la oralidad han surgido poderosas herramientas de comunicación que vuelven posible que ambas se integren con provecho a la cultura audiovisual. Sin embargo, de nada sirven las herramientas de comunicación si su aplicación desperdicia su sabiduría. La forma de coordinar percepciones y voluntades fecundas para la sociedad es consiguiendo que la finalidad de la inteligencia humana se encarne en las personas dándoles un mayor realismo frente a la fantasía y a los juegos simbólicos. En ello radica su capacidad de superar el nihilismo y la fragmentación. El pensar y comunicar el pensamiento con sabiduría es un atributo esencial del existir racional y por lo tanto la vocación más profunda de la universidad. Es también una de sus tareas más urgentes en esta etapa de la historia humana. Muchas gracias. Aplausos Gracias. A continuación, dejo con ustedes a la rectora subrogante de nuestra universidad, profesora Cristina Errazuriz Tortorelli. Señora Presidenta y demás miembros de la Junta Directiva, señores miembros del Consejo Superior y del Consejo de Rectoría, profesor Pedro Morandé-Curt, señor Vicario Regional del Opus Dei, autoridades de universidades nacionales, autoridades académicas, administrativas, profesores y apoderados de la Universidad de los Andes, miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad, invitados especiales, señoras y señores. Confieso que preferiría no estar aquí hoy ante ustedes. Comprenderán que no lo digo por el temor de hablar en público ante una audiencia tan querida, sino porque la ausencia de nuestro rector es motivo de dolor para todos. Junto a él, queremos sobrellevar esta adversidad con paciencia y serenidad, y pedimos a Dios que pronto se restablezca su salud. En todo caso, esta involuntaria ausencia nos ha permitido valorar de manera muy palpable el valor de la colegialidad en el modo de realizar los trabajos de gobierno universitario. Sin ella nos habríamos encontrado en serias dificultades. En cambio, el hecho de que las decisiones se toman en conjunto nos ha permitido seguir adelante. Y a ello se suma que contamos con el inmenso valor de la unidad en torno a los ideales comunes que nos inspiran. No puedo dejar de agradecer el respaldo de quienes forman parte de la rectoría y de la junta directiva, así como el de ustedes, que han sido un apoyo fundamental en este tiempo. Hace unos meses, concluimos la planificación estratégica institucional para los próximos cinco años. Y ahora, cada unidad académica y administrativa está abocada a la propia. Sin embargo, sabemos que el proyecto en que estamos involucrados tiene un vuelo mucho mayor, el que se despliega en un horizonte de décadas, y por qué no decirlo, de siglos. Este ejercicio tiene como sentido, como guía del trabajo que realizamos año tras año, pero siempre orientado por la vocación de permanencia de nuestra universidad. En esta misma línea, nos hemos comprometido con un sistema interno de aseguramiento de la calidad, que la comprende como un concepto transformador y que considera que la formación académica que impartimos debe ser coherente con la integralidad de la persona, al tiempo que se adecua al marco regulatorio al que debemos ceñirnos. Entendemos la calidad como responsabilidad esencial de nuestra universidad. El actual proceso de acreditación institucional, cuya etapa de autoevaluación está por concluir, se hace posible gracias al compromiso y la participación de toda la comunidad universitaria. Inauguramos este año académico en momentos delicados de la vida nacional. Vemos unas élites intelectuales y políticas profundamente polarizadas. En este contexto, resulta de particular importancia contar con lugares donde se cultive y difunda la paz y la amistad cívica. La Universidad de los Andes quiere ser uno de ellos. Ante los cambios profundos que se están proponiendo para nuestra sociedad, la universidad busca ofrecer ideales que sean un aporte concreto a la discusión pública, con una mirada que incluye la contingencia, pero no se agota en ella. A la participación de nuestros académicos en el debate público y en diversos foros, se suman proyectos interdisciplinarios y colaborativos como el Observatorio Constitucional Polis, libros como el de sostenibilidad y participación en la Constitución, documentos de trabajo como el de un marco constitucional para la familia y la serie de encuentros por Chile que convocan a personas de distintas miradas para aportar a un diálogo impregnado del sentido que otorga el respeto y la amistad cívica. La reflexión del profesor Pedro Morandé en torno al papel de la universidad en el contexto actual nos recuerda que lo más importante en una universidad es saber cuál es la misión que reúne a quienes forman la comunidad universitaria. Por eso, mantengamos vivo nuestro sentido de misión que considera profundizar en el conocimiento, contribuir a la formación de nuestros estudiantes y el servicio a la sociedad, al tiempo que considera el anhelo de irradiar de un modo de vida coherente con la visión cristiana que conjuga fe y razón. En cumplimiento de esta misión, la universidad está llamada a ser un espacio de certeza ante la posverdad que distorsiona deliberadamente la realidad para manipular las creencias y emociones. Porque más allá de que nunca se llegue a poseer del todo aquí, la búsqueda de la verdad es lo que mueve a la inteligencia. Despiertan las personas un profundo sentido de libertad y es el fundamento de la pasión por el diálogo académico y la educación de las nuevas generaciones. Las turbulencias actuales afectan evidentemente el quehacer de las universidades. Llama la atención, por ejemplo, la desconfianza con que algunos miran las iniciativas que provienen de la sociedad civil. La existencia misma de esta y otras instituciones de educación superior muestra que resulta un error pensar que los bienes públicos solo pueden ser ofrecidos por entidades estatales o creer que todos los problemas sociales pueden ser resueltos o por el Estado o por el mercado. Por otra parte, no es razonable que el mundo privado se entienda solo como una colección de intereses egoístas o que el solo hecho de que una iniciativa sea llevada a cabo por una entidad estatal asegure como de modo mecánico que ella efectivamente se dirigirá hacia el bien común. Partimos de la base de que la cultura es un bien público al que contribuyen las universidades que tienen la conciencia de estar favoreciendo el desarrollo del conocimiento en la formación, en la investigación y en la innovación puestas al servicio de la sociedad. Por otra parte, sería miope estimar que la complejidad de nuestros problemas pueda ser abordada con justicia con un solo modelo de universidad. Desde sus orígenes, la institución universitaria se ha caracterizado por presentar una fisonomía muy variada. En este contexto, la existencia de centros académicos, cuyos miembros comparten una común visión del hombre, aporta variedad al sistema universitario y asegura su pluralidad en una época en que la denominada cultura de la cancelación pretende instaurar un estilo de vida académico de carácter uniforme y monocromático. La mirada de la persona que nos aporta nuestra raíz cristiana nos permite ver realidades que en muchos casos quedan invisibles. Especialmente claro resulta el caso de la protección de los seres humanos más vulnerables, entre los que cabe contar a los no nacidos. Pero no solo a ellos, sino a todos los que no resultan protagonistas relevantes en una sociedad que muchas veces parece valorar exclusivamente el dinero, la influencia y el poder. Pienso en los ancianos, en las personas que viven en situación calle, en quienes padecen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo. Nuestra voz en el debate público permite que muchos tengan presente que no todo es lucha, competencia o éxito, sino que también el cuidado ha de ser una dimensión que caracterice la acción de las personas y de las instituciones. Debemos unirnos para ayudar a resolver los diversos problemas que afectan al país. Entre ellos, hay uno que nos inquieta especialmente por las consecuencias que tendrá en los años venideros. Me refiero al descenso del interés por estudiar las pedagogías. El anunciado déficit de 26.000 profesores idóneos para Chile el año 2025 nos obliga a cuestionarnos. ¿Cómo incentivar la vocación docente en nuestros jóvenes? ¿Cómo cultivamos talentos al servicio de la formación de nuevas generaciones en un mundo donde la incertidumbre y las aceleradas transformaciones requieren forjar personas sólidas, con arraigo de valores sociales y altos ideales? Y no se trata de un simple dato estadístico. Este hecho nos dice mucho sobre la sociedad que hemos estado construyendo y, por cierto, sobre nosotros, quienes la integramos. La tarea educativa está directamente orientada al servicio. Sus resultados no se ven de inmediato y su práctica se enfrenta hoy a múltiples obstáculos, entre ellos los que derivan de la crisis de la noción de autoridad basada en la razón. No basta entonces con que resolvamos este problema en lo que afecta a nuestras propias carreras de pedagogía. Tenemos aquí una materia que exige una reflexión amplia y profunda que nos permita contribuir, junto con otras universidades, al esclarecimiento de esta dolorosa realidad. Porque no se pueden dar soluciones acertadas a un problema cuando no se conocen bien sus causas, que con toda seguridad son variadas y complejas y deben ser abordadas en conjunto desde diversas disciplinas. Estado, familias, instituciones de educación superior, centros de pensamiento, cada uno desde lo suyo, deben movilizar los recursos propios, porque en palabras de Gabriela Mistral, todo procede de la escuela que incuba en cada niño el germen de su porvenir. Allí se forjan los corazones y los cerebros que forman el alma de la patria. Según como sea la escuela, así será la nación entera. No podemos negar que hay muchas alarmas encendidas, que la palabra crisis se ha vuelto recurrente y que ante este panorama, al que se agrega que aún seguimos inmersos en la pandemia, hay quienes pueden sentir temor ante lo que tenemos por delante. Pero nada más lejano a lo que debemos transmitir desde la universidad. Desde nuestra misión universitaria nace una profunda esperanza que nos hace confiar en el porvenir y que nos anima a mirar el futuro con optimismo. Y por eso, el hecho de que comencemos un nuevo año académico y que lo hagamos reunidos aquí, en nuestro campus, viéndonos las caras, trabajando juntos y sentados hoy, codo a codo, es motivo de alegría y una razón de esperanza para muchas personas que en todo el país observan con cariño nuestro quehacer. Si bien, en ocasiones, la responsabilidad que tenemos nos puede sobrecoger al tomar conciencia de nuestra propia fragilidad, sabemos que más allá de ella, estamos involucrados en un proyecto que trasciende y que cuenta con la ayuda de fuerzas muy superiores a las nuestras. Esa confianza en Dios es la razón última del entusiasmo con el que se proyecta la universidad hacia los tiempos que vienen. Muchas gracias. Aplausos Para finalizar este acto inaugural del año académico 2022 de la Universidad de los Andes, los invitamos a ponerse de pie para cantar nuestro himno universitario. El saber con razón y corazón que es el hombre y el mundo y quién es Dios y quién es Dios y el saber y el formar la arcilla nuestra en las mil dimensiones del humano. El saber y el formar la arcilla nuestra en las mil dimensiones del humano. Y que vivan y suman hasta el cielo los saberes profundos de la tierra y que vivan en la universidad que está al pie de los Andes bajo el sol. Y que vivan y suman hasta el cielo los saberes profundos de la tierra y que vivan en la universidad que está al pie de los Andes bajo el sol. y que vivan en la universidad y que vivan en la universidad y que vivan en la universidad Por el bien y por el bien de las gentes que son y que serán. Y que vivan y suban hasta el cielo los saberes profundos de la tierra. Y que vivan en la universidad que está al pie de los grandes bajo el sol. Y que vivan y suban hasta el cielo los saberes profundos de la tierra. Y que vivan en la universidad que está al pie de los grandes bajo el sol. Que está al pie de los grandes bajo el sol. Que está al pie de los grandes bajo el sol. Y que vivan en la universidad que está al pie de los grandes bajo el sol. Muchas gracias y muy buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.